siempre a compartir hoy es viernes viernes social viernes para que usted disfrute con su familia con su gente con sus amistades y con sus seres queridos pero este es el programa lo que es la verdad con papi juan tenemos hoy un programa con de todo de todo hoy vamos a hablar de algunas incidencias que están sucediendo en algunos barrios y también en algunas calles porque y también con algunas cosas que pasó en un programa por ahí que le dieron en en vez de verle entre los entrevistadores la alpiña le dieron piñas a ellos le dieron piñas a ellos de este tema vamos a hablar porque sinceramente lo que pasó ahí es increíble pero nada este es el programazo la verdad con papi juan pero lo que es la plataforma todo en esperanza como siempre dándole las gracias a papá dios poniéndose en mano de nuestro señor jesucristo este programa para que así sea él el que el que dirija y ponga palabras en nosotros para nosotros podernos dirigir a cada uno de ustedes en este programa la verdad con papi juan señores como siempre lo que hacen posible este programa gracias a rigo motor que está debajo del puente peatonar aquí en esperanza está de rigo motor con los mejores motores del mercado está de rigo motor para que usted vaya y se monte inmediatamente de rigo motor con la gran administración de fred y francisco ahí fue rigo motor tiene pasó la motores lo que tú necesites ahí lo vas a encontrar donde rigo motor frente a la zona franca de esperanza como siempre señores para usted comer bueno bonito y barato trate de ir a donde donde edo al sazón edo al sazón el patrón que está debajo del pues que está en la carretera de piedra de aquí de esperanza edo al sazón porque tiene carne salada pechugina alita picante tiene mofongo tiene el mejor pica pollo ahí está edo al sazón el patrón que está debajo de en la carretera de piedra de aquí de esperanza para que usted vaya inmediatamente y se ponga la pila como tiene que ser gracias señores también a arsenio renta car con los mejores vehículos del mercado está de arsenio renta car para que usted vaya en estos días y busque su vehículo nuevecito de paquete ahí de arsenio renta car gracias señores también a agro veterinaria santa ana que está debajo del puente peatonar aquí en esperanza agro veterinaria santa ana que está siempre en mil por mil agro veterinaria santa ana con ramón torre a la cabeza y como siempre para montarse y andar bien montado trate de que sea de moto taxi central la única y la más confortable usted llamando y ellos llegando la un ubicado en la avenida maría trinidad sánchez frente al banco popular ahí está moto taxi central para que usted pueda pedir su servicio de margarita al instante con con los teléfonos 8 0 9 6 90 42 53 y 8 0 9 6 8 0 9 7 43 44 60 ahí está moto taxi central para que usted se monte bueno y barato ya lo sabe moto taxi central también señores que a veces está destacar que tenemos algo que quiero que podamos interactuar interactuar con todos con un tema muy fuerte que tenemos ahí que está sucediendo lo que es el bombillo que quiero que las personas puedan entender que lo que está pasando ahí y nos puedan dar su punto de vista prácticamente con esta situación que creo que se le está yendo de las manos a la junta de vecinos de ese sector quiero que el pueblo pueda dar su opinión también quiero que nuestra gente también puedan dar su opinión con lo que sucede con la federación Juan Pablo Duarte que la preside también José Humberto Peña también la preside también ¿cómo es que se llama este muchacho? Miguel, yo creo que Miguel Jiménez creo que es así que se llama prácticamente veo que está esta situación muy fuerte lo que está pasando y que ellos están diciendo de que iban a medir una tierra y que la tierra no era por donde ellos decían que se fueron a los golpes, se fueron a los puños y así por el estilo entonces quiero que las personas también puedan dar su punto de vista con esta situación para que podamos saber que ustedes pueden dar que opinión nos pueden dar sobre esta situación dentro de unos minutos vamos a poner la rueda de prensa que ellos hicieron para que ustedes puedan darnos su opinión sobre esta situación de las dos federaciones que creo que el alcalde tiene que detenerse porque puede ser que haya un problema mayor y ese problema mayor que pueda hacer que sea un problema muy lamentable si no se le mete la mano como tiene que ser y el alcalde tiene que tomar carta en el asunto sobre esta situación alcalde tiene que poner carta en el asunto sobre esta situación que se está dando en estos momentos con lo que es las dos federaciones y él tiene que que mediar en esa situación porque ella es un mediador para que los problemas no sucedan y no se vayan a mayores si se van los problemas a mayores entonces quien es el culpable porque creo que las autoridades están para que para llegar a una situación a un acuerdo y que las situaciones que se quieran dar siempre llegar a una solución no crear un conflicto con no crear un problema porque si creamos un problema entonces para qué están las autoridades para qué están las autoridades para qué para echarle leña al fuego para no poder contribuir con esa situación para no querer hacer las cosas como tienen que ser entonces vamos a ver si el alcalde Freddy Rodríguez mete mano y se pone de acuerdo de que esta situación no sea lamentable porque cuando viene a ver señores tendremos una situación muy pero muy lamentable y muy triste hubo una situación también que se dio en Haití la frontera dominicana eso es en la frontera dominicana eso es en Dajabón donde una nave fue incendiada y hubieron como tres muertos por una en una nave porque no se sabe al respecto por qué fue la turba por qué fue el incendio y por qué fue todavía pero hay tres muertos y por eso fue que la incendiaron dicen dicen ellos que por los heridos creo que las autoridades produció le le estoy mandando ahí para que podamos ver el video de ok le estoy mandando el video ok bueno estoy mandando este video para que podamos hablar al respecto de esta situación que se está dando en lo que es el municipio de Esperanza con una situación muy pero muy lamentable señores que pasa ahí le llegó le llegó producción mire a ver eh muy lamentable esta situación que creo que tenemos que ponerlo la pila porque si no nos ponemos la pila entonces que será de nosotros en este programa porque eh creo que la situación cada día más se está yendo de las manos y tenemos que chequear señores tenemos que chequear cada día más las situaciones que se están dando para así tratar de solucionar cada día más este es el programa lo que es la verdad con papi juan señores a mí me molesta y voy a estar siempre voy a estar eh dispuesto a eh caramba no 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 llega Raf que pasó ahí eh no no quiere enviar eh no quiere enviar ahí que pasa ahí eh que enviar ahí ya está descargado bueno déjame ver por aquí entonces para chequear para ver cómo podamos que usted pueda poner lo que está sucediendo en esa en esa demarcación en esos sitios señores qué está pasando y entonces que podamos eh ver cómo podemos eh podamos ok vamos a ver señores vamos a compartir lo que es la transmisión señores para que así más personas se conecten con nosotros vamos a ver señores para que así más personas se conecten con nosotros con el programazo la verdad con papi juan señores si usted entiende de que hay situaciones pocos lamentables es bueno de que usted pueda eh decir y opinar sobre esta situación que que se está dando eh que se está dando vamos a ponerlo por aquí que creo que es porque está un poquito largo Raffi no no se puede no se puede no sé qué pasa ahí no sé qué pasa ahí pero bueno señores miren yo voy a poner la el 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 audio voy a poner aquí el audio voy a poner aquí el audio para que ustedes escuchen lo que sucede voy a ponerlo aquí el audio es el audio el audio es pero la la el audio aquí la jovencita ella no tenía conocimiento de eso la que tenía desconocimiento de eso era la doña de la casa que hizo un contrato con abogados con rudal ellos no sabían que allá no se podía aquí la de la casa en el municipio de esperanza hay un sector que no le anquila casa a haitian como se llama el sector la flor el barrio la flore la junta me presentó el nuevo sector que preside la polonia me habla la norma del barrio de despreación es no vivienda de haitianos no estaba fijado en la fiscalía y en el ayuntamiento ya en el municipio de esperanza bueno yo tengo para decirle que esa norma es creada desde que se fundó el barrio pero tiene conocimiento migración tiene conocimiento la fiscalía tiene conocimiento del ayuntamiento municipal bueno ellos no son una excepción porque ellos se han mudado al barrio y lo han sacado de allá no es que yo no quiera pero el ayuntamiento lo sabe el ayuntamiento de esperanza el ayuntamiento sabe que no hay que acepta vivienda bien ya ustedes siguen en algún papel o en la conducta de sus ciudadanos o de otros países para poder vivir en el barrio ocurre lo siguiente es que de ejemplo tenemos el famoso bombillo que por cada dominicano que vive pero vive más de 30 haitianos cómo controla uno un sitio si hay más descendiente de otra nacionalidad que de la suya la persona tiene documento tiene documento la persona no debe ser de sí si tiene o no pero debe de haber una regla como ustedes ya que están prohibiendo lo que se vive en su padre o si no tiene ejemplos si usted es haitiano o no y si es ejemplo chino o si es venezolano al americano o sea han sacado de ahí del barrio porque han llevado a indiano a vivir a su casa pero hay algo que está violando la constitución de la república bueno pero una cosa es la constitución de la república y otra cosa es la norma de nuestro barrio pero la constitución está por encima de todo entendemos que sí todos forman parte de la constitución y eso es un derecho ciudadano es hermano y a los derechos humanos y yo creo que es yo creo que es una forma discriminatoria y gracia porque no como defensa de los derechos humanos es sí mirenlo ahí a el joven señor mirenlo ahí yo lo estoy poniendo ahí porque no hemos podido mandárselo a producción para que producción pudiera pudiera hacer la captura no lo pudimos mandárselo no sé qué pasó ahí pero ahí está la joven ahí está la joven ella está diciendo quién le dio un plazo quién quién es pero quién es el señor el dueño de la junta el dueño no el dueño quien la preside pero yo le hago una pequeña pregunta y ahora llego acá que están a mí nosotros y si yo vivía también en un barrio cuál es la mentalidad o cuál es la razón para irse en ese barrio bueno trataron de hacer su vida solo yo vivía yo vivía con mi mamá como para que ciudadano que puede reemplazarse a cualquier sector que eso es libre para que ciudadano lo puede usted no sé qué delito de cometido que viene corriente de base de suyo a base de un minuto debemos de indagar qué le está pasando ahora no puedo someterlo a una forma distraviar una forma de que un plazo y así porque la directiva con con el delito el día del domingo a las cuatro de la tarde ya tiene que salir miren miren señores voy a ponerle una pausa para para escuchar porque está largo está largo largo y extendido el el tema miren lo que yo puedo apreciar es que hay una situación ahí en ese barrio que es un poquito lamentable porque creo que las autoridades tienen que indagar y llegar porque creo que una junta de vecinos no puede este ser juez y parte de una casa que está alquilado que tengan sus dueños que son los que deciden sus dueños quienes van a dejar entrar en su en su casa ahora bien si tienen que investigar quién es si son personas serias si son dominicanos si es una muchacha con quien sea no hay problema ahora bien pero si es una persona que usa vicio que es delincuente lo que sea eso es otra cosa que tienen ya que indagar y si y tomar cartas del asunto pero esta situación esta situación porque como que hay una rencilla que no y que no ustedes lo escuchan ahí vamos a seguir escuchando vamos a seguir escuchando mira míralo ahí no 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 Soy estudiante, yo soy estudiante. Ella es estudiante. No, no, solo estudiante. ¿Qué estudia ahí? Él estaba en un examinamiento de cuatro años. Yo voy a estar en un examinamiento. Entonces, pero la gente no quiere extracionar a los extraciantes. No, 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 no. ¿Y qué tiempo más o menos le dieron? ¿Qué tiempo le dieron a ustedes? No, no, no. No, no. No, no, no. No, no. No, no. No, no. No, no, no. No, no. No, no, no. No, no, no. y y y y y pero de por dios señores esto es increíble estos jóvenes tienen un contrato un contrato firmado por un año estos jóvenes tienen un contrato firmado por un año por la dueña de la casa por la dueña de la casa un contrato firmado sellado por un notario por un notario y eso va a traer problema porque yo entiendo que ya hay un contrato de ley que se tiene que respetar he hecho un contrato de ley que se tiene que respetar creo que se están pasando ahí se están pasando se están pasando no puede ser de que ellos lo hagan de esa manera se están pasando se están pasando se están pasando y eso traerá consecuencia traerá consecuencia y problemas mayores porque ella está reclamando un derecho que le compete a ellos dos por ley por ley le compete a ellos y creo que las autoridades no pueden hacerse los ciegos sordos y mudos en esta situación que está pasando porque si eso es así entonces hay problema hay problema señores creo que creo que hay problema porque dice la joven que tiene su cédula también ahí tiene su cédula que nació aquí que son padres que son de padres extranjeros que nació aquí ese es el problema pero caramba vamos a tener más conciencia vamos a tener más conciencia porque esta situación se está saliendo de las manos al respecto vamos a ver también señores lo que pasó en Dajabón vamos a presentar el video producción póngalo ahí a mi favor para que las personas vean lo que está pasando para que las personas vean qué es lo que está pasando esto fue un fuerte incidente ocurrido en el parque industrial de zona franca Codebit ubicado en la zona fronteriza de Juana Mende y Dajabón ha dejado al menos dos personas muertas y ha obligado a la militarizar y evacuar de todo el personal dominicano que elabora en el lugar señores según el corresponsal de CDN en la zona de el conflicto se desató debido a una turba de haitiano que ha generado caos y destrucción dentro de las instalaciones en respuesta a esta situación se ha desplegado un importante contingente militar y policial a la salida del parque industrial mientras que en el interior se ha observado una de esa densa humareda y se han escuchado detonaciones ahí están señores vamos a ver su producción vamos a ver señores de lo que está pasando allá en juanamende haití lo que está pasando que creo que las autoridades dominicanas tienen que ponerse claro con lo que está pasando señores ya producción no 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 y 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 señores señores vamos a compartir y vamos a compartir para que así más personas se conecten con nosotros también puedan este opinar sobre lo que está pasando señores si tu barrio se siente que está desprotegido es bueno de que tú desprese desprese está desprese esto es el toque de queda señores vamos 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 a compartirlo para que así más personas se conecten con nosotros y también puedan dar su punto de vista a través de las redes sociales señores porque creemos que todo vale todo se puede todo es positivo todo es positivo para que usted pueda seguir vamos a ver señores vamos a ver el toque de queda señores vamos a compartirlo para que así más personas compartan con nosotros y también puedan dar su punto de vista para que así puedan dar su punto de vista señores como siempre señores para que usted puede andar bien montado tranquilito trate de que sea de moto taxi central la única y la más confortable trate de que sea de moto taxi central la única la más confortable usted llamando y ellos llegando con los teléfonos 8 0 9 6 90 42 53 moto taxi central la única y la más confortable usted llamando y nosotros llegando ya lo sabe cabe destacar señores que estamos viendo que la delincuencia también está arropando todo 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 las calles todas las calles todo está terrible señores vamos a ver señores vamos a compartir para que así más personas se conecten con nosotros, también gracias señores, también a lo que es mi hermano y amigo Gravier, que está ahí en la bomba roja, señores, vámonos con el Bits, señores, con nuestro hermano y amigo Jorge, precandidato a regidor por el partido del Bits, Jorge va por el partido del Bits, con Freddy Francisco, presidente del partido del Bits, estamos listos producción para que podamos ver a Jorge, sí producción, dele, adiós. Un hombre comprometido con su pueblo al Ayuntamiento de Esperanza, Jorge Moronta, solidario, leal y trabajador, Jorge Moronta, regidor, 2024-2028, bloque institucional socialdemócrata. Un hombre comprometido con su pueblo al Ayuntamiento de Esperanza, Jorge Moronta, solidario, leal y trabajador, Jorge Moronta, regidor, 2024-2028, bloque institucional socialdemócrata. Señores, ahí vimos a nuestro hermano y amigo Jorge, el partido del Bits, mi hermano y amigo Jorge, también para Gravier ahí en la bomba roja, saludos, saludos para él y todos allá que siempre disfrutan el toque de queda. También los muchachos ahí de Edu Alzazón, saludos para el Chulo Mofongo, también para Adrián, el segundo de Edu Alzazón. Saludos para él. Señores, saludos para Infante, la real, la real pesadilla. Saludos para la Infante, saludos para Lucy también, saludos también para Colasa Noesí, también para Oro24, también para la productora que hace el programa que tiene mucho aceite de ella, que no sé de dónde fue que lo buscó, si fue del crisol o fue que buscó acerte del gallo, no sé qué tipo de acerte fue que buscó, pero saludos para la productora de Sin Pelos en la Lengua, Yasmín, que muchos saludos para ella, aunque siempre vive sin pelos en la lengua. Yo le estoy diciendo siempre que trate de amarrarse la lengua, que trate de amarrarse la lengua. Ya lo sabe, este es el toque de queda, mi gente, vamos a compartir el programa Oro24, actívate, esto es en la casa, este es el programazo, el número uno, dicen por ahí que el número uno es otro, pero nosotros también somos número uno, claro que sí. Mi hermano y amigo José Humberto Peña, saludo para mi hermano y amigo José Humberto Peña, que tuvo una situación también, quiero ver que él nos diga también lo que le está pasando, con una situación que está sucediendo con la otra federación de juntas de vecinos. Quiero que José Humberto Peña pueda aclarar esa situación, queremos pautar, pero no hemos podido pautar para que ustedes puedan observar lo que están diciendo la otra federación de juntas de vecinos, no lo hemos podido, pero vamos a hablar un poquito sobre el respecto de lo que está sucediendo ahí y creo que que tienen que ponerse la pila, señores, porque creo que se le está yendo de las manos esta situación y nosotros no podemos dejar que se nos vaya de las manos así, porque es una situación muy lamentable que pueda ser que llegue a mayor. Pero, ¿y qué será? ¿y por qué será? Porque el alcalde dijo que pueden haber hasta más federaciones, yo entiendo de que no, pueden haber juntas de vecinos, pueden haber juntas de vecinos, pero federaciones tiene que haber una sola que dirija para que dirija todas las juntas de vecinos, para así poder llevar mejor armonía a las cosas. Creo que el alcalde tiene que sentarse ahí y expresar y buscar la manera de cómo es que tiene que lograr, tiene que ver cómo lo puedes hacer. Esto no quiere entrar, no quiere llegar, no quiere mandar para allá. Bueno, señores, no pudimos mandarle la firmiga, pero nada, el toque de queda, estamos aquí y usted comparte con nosotros todas las noches. Hoy es viernes, viernes live, viernes social, viernes para compartir. Si usted entiende que puede darnos su punto de vista, nosotros también vamos a escuchar, señores. Pero al parecer, al parecer, creo que la federación de juntas de vecinos no pueden ponerse a estar diciéndole a los dueños de casa que no pueden alquilarse solamente haitianos, sino también que tengan su recomendación de dónde vienen y qué traen, para saber también. Es bueno saber quiénes son los que van a vivir, porque también puede ser que lleguen delincuentes ahí y no se pueda vivir ahí. También se está generando una situación en Mao. Bueno, eso es por lo que es el hospital, eso es el hospital por ahí. Se está dando una situación con unas personas que se mudaron a una casa y ellos ya están hartos porque la tienen para hacer toda su fechoría, toda su sinvergüenzada, toda su ratrería y están haciéndole el llamado a la provincia Barberde, a las autoridades, al Ministerio Público, a las policías, de que se den cita por esa zona porque ya están hartos después que se mudaron unas parejas, unas personas y lo tienen de toda la fechoría que pueden hacer, supuestamente. Eso es lo que nos informan por ahí, que las autoridades, Ministerio Público, la policía tienen que poner carta en el asunto sobre esa situación y si no, nosotros vamos a estar dándole la vuelta por ahí para resolver ese problema. Claro, para resolver ese problema. Otra cosa que escuché, que en el barrio La Unión, parte de atrás, fue una palita y dejó, hizo una limpieza, supuestamente una limpieza y lo que hizo fue un tollo. Eso es en el barrio La Unión. Eso es en el barrio La Unión, parte de atrás, donde fue a arreglar, a limpiar una calle y supuestamente lo que hizo fue un tollo que no se puede cruzar nadie. Lo puso peor. Lo puso peor. Hay que tratar de solucionar ese problema. Señores, estamos llegando a la parte final de este programa de lo que es la verdad con Papi Juan por lo que es la plataforma Todón Esperanza. Gracias, señores, también a Rigo Motor con los gran motores, pasola, lo que tú necesites ahí. Rigo Motor, llegando ahí frente a la zona Franca de Esperanza debajo del puente peatonal. Gracias, señores, también a Agro Veterinaria Santa Ana con Ramón Torre a la cabeza. Gracias, Agro Veterinaria Santa Ana. Gracias también a Mototaxi Central, la única y la más confortable. Gracias, señores, también gracias a Jorge, nuestro hermano y amigo Jorge, precandidato a alcalde, a regidor por el partido del PRM. José Ortiz, José Ortiz, precandidato a alcalde por el partido del PRM. José Ortiz, José Ortiz, precandidato a alcalde por el partido del PRM. También Rafael Álvarez, precandidato a alcalde por el partido del PRM. José Rafael Álvarez. Amén, gracias señores también A Edu Alsazón con el patrón Edu Alsazón con el chulo mofongo ahí Gracias también a A toda nuestra Gente bella que están siempre compartiendo Con nosotros, nos vemos el lunes Digo señores Perdonen, tenemos sábado Especial y el Sábado especial tendremos A Sandy Hernández con nosotros En este programa La verdad con Papi Juan, señores nos vemos mañana Bye